Bueno, yo soy docente del CO225, mirador de estrellitas, y como todos sabemos, este año ha sido un año diferente, ya que la metodología de trabajo ha sido diferente, pero siempre brindando lo principal, que es el servicio a la comunidad para todos aquellos niños que lo necesitaron. Bueno, ¿cómo fue trabajar desde la virtualidad? Algo diferente, algo a lo que no estábamos acostumbrados, pero con el apoyo de las familias se logró una metodología de trabajo diferente, pero siempre desde lo pedagógico, en contextos diferentes, pero con resultados muy placenteros por parte de las familias. Bueno, la encontrábamos recién en su stand, coméntenos qué temática les tocó. Bueno, a nosotros nos tocó la temática de militares y de choferes de colectivos, así que bueno, con el trabajo con las familias logramos llevar a cabo y estar hoy día presentes representando estos oficios. El acto se conmemoró en base a todos los trabajos que estuvieron en pandemia, sin discriminar a algunos, tratamos de representar los principales que nunca dejaron de trabajar en diferentes contextos, que siempre ofrecieron sus servicios de alguna u otra manera, estuvieron presentes.